La Asociación de Árbitros del Sur, ASOASUR, busca promover el arbitraje en la zona sur y contará con un terreno para la construcción de sus instalaciones. Después de un año de la solicitud, la Municipalidad de Pérez Celedón firmó un convenio para ceder el terreno de 340 metros cuadrados a la asociación. La propiedad está ubicada contigo a Caja Ande, en barrio Santa Cecilia de Pérez Celedón, donde se planea construir la Casa Municipal del Árbitro Miguel Gómez Briceño. Realmente la asociación quiere tener su casa para que allí pueda enfocar no solo lo que es el arbitraje, sino a nivel cultural del Cantón de Pérez Celedón, también pueda reunirse en otras asociaciones que no cuentan con su casa y proyectar un poco más lo que es Liga Menor. Quirós es el fundador de esta institución, quien ahora buscará la colaboración de las instituciones públicas y privadas para la construcción del edificio. Necesitábamos el convenio, tener el documento en mano para poder gestionar las identidades gubernamentales, para poder ir haciendo los trámites de adquirir materiales, algunas donaciones que realmente la gente se ha ofrecido a querer ayudarnos con nuestro proyecto porque lo den con muy buenos ojos. En la actividad se contó con la participación del presidente municipal Manuel Alfaro y la alcaldesa Vera Corrales. Pero lo importante de esto es que el Consejo Municipal de Pérez Celedón y la Alcaldía Municipal siempre han estado abiertos a apoyar este tipo de proyectos que lo que vienen a generar es desarrollo. En este caso, la Casa del Árbitro de Azodazur es lo que le va a permitir a todos los que quieran incluirse dentro de la nómina del arbitraje y recibir capacitación directa. La jerarca dijo que esta iniciativa traería muchos beneficios para toda la población de la zona sur. Es muy bonito el proyecto, se presentó ante el Consejo Municipal y contó con el apoyo de la mayoría de los regidores para que ellos hoy tengan un terreno muy valioso, creo yo, para que puedan seguir adelante con el proyecto de la Casa del Árbitro. A mí me parece que este proyecto va a beneficiar a muchos jóvenes, como lo decía Johnny, y a los no tan jóvenes, ¿por qué no? Yo creo que… La ASOASUR está integrada por 20 árbitros de Pérez Celedón, 10 de Buenos Aires y 15 de Corredores. Si desea formar parte de este proyecto o colaborar con la construcción del edificio, lo puede hacer comunicándose al número de teléfono 8570 1031.